Cada vez que pienso y me acuerdo de tu voz Se despierta una esperanza en mi corazón Y cuando pase el tiempo y decidas regresar Ya lo verás, aquí me encontrarás Y es por tu amor que guardo dentro la ilusión Es por tu amor que sueño y extraño Es por tu amor que todo te recuerda a vos Es por tu amor mi vida, mi corazón Es por tu amor que la vida nos da otra oportunidad Es por tu amor que hoy nos volvemos a encontrar Por tu amor Es por tu amor Ya cada vez nos podrá separar Por tu amor Por tu amor Es por tu amor